Hola, bienvenidas una vez más a Luto de Hormigas, un newsletter que también es un podcast, o al revés, nunca estoy segura del orden. En fin, es posible que oigáis... ¿oigáis? ¿Ese tiempo verbal? Sí, ¿no? Es posible que oigáis un violonchelo de fondo. Mis vecinas tocan, dos de ellas, la madre y la hija, creo. ¿Se oye ahí? En fin, que puede que haya ruidos y casi siempre acabo editando muchísimo las grabaciones porque me parece que se me oye mucho tragar saliva y hacer esto, que lo hago constantemente, pero es muy cansino, así que voy a intentar reducirlo. Y si puede ser no editarlo casi, menos, en fin, reducir el ruido y todas esas cosas. Vamos a ver. Bueno, creo que no lo he dicho todavía. Esta entrega se titula Amor, Pan, Purpurina. Y el primer punto es Amor, Pan, Mesa Camilla. Me acabo de dar cuenta de que rima. Fantástico. Pues aquí os quería contar de qué fue mi viernes pasado. Bueno, pues el viernes pasado me fui a Madrid porque quería asistir a la entrega oficial del primer premio de poesía a Letra Versal. Y allí he aprovechado para dar la enhorabuena en persona a Paula Melchor, que fue la ganadora del premio. Ese es uno de mis gatos, lo siento. No quiero volver a cortar, así que... Si lo oís, pues que sepáis que no le mató de hambre y nada. Solo está dando a llamar mi atención. En fin. Ya le he echado comida. Continuemos. Bueno, pues Paula Melchor se llevó el primer premio de poesía a Letra Versal con su poemario Amor y pan. Notas sobre... Notas sobre... Uff. Amor y pan, notas sobre el hambre. Que va por su tercera edición. Qué pasada en poesía, tres ediciones. Es fantástico. Enhorabuena, tía. El caso es que hace no mucho hice una indirecta, entre comillas. Para nada indirecta. Puse en mis redes sociales que, como al final, no he ganado el premio Mi Simpatía de Letra Versal, que era un lote de libros que se iba a dar al manuscrito más votado, pues, claro, no tengo ningún libro de Letra Versal todavía. Así que, pues, quien no supiera qué regalarme por mi cumple, pues, en fin. Fui con mi amigo Víctor a este evento y nada más llegar estaba yo mirando el libro de Paula y me dijo... Te lo regalo yo, que ya que lo dejaste caer hace poco, pues, pues yo tomé nota. Y no sé, mira, me parece precioso que... que me tengan en cuenta así las cosas que digo como... como quien no quiere la cosa. Bueno, pues, cuando le pedí a Paula que me firmara el libro le dije que yo era una de las finalistas y me escribió una dedicatoria preciosa que podéis ver una foto en la versión escrita del newsletter ya sabéis, tinyletter.com barra miriam-navarro-prieto y si buscáis ahí la entrega amor-pan-purpurina lo encontraréis. En fin, la dedicatoria dice para Miriam con la esperanza de que mis palabras te alimenten y que muy pronto pueda ver tu libro en una estantería. Y bueno, pues, pues... Pues qué, qué os voy a decir. Si se lo tiene que llevar alguien el premio que se lo lleve ella porque... de verdad que es un librazo. No me lo he podido leer todavía entero pero los poemas que presentó allí y los que han enseñado en las redes sociales de Letra Versal son una pasada y sí, os lo recomiendo si queréis alimentaros. de pan y... exnovios y... No, bueno, también tiene cosas positivas pero... Había una... como una broma casi un meme durante toda la presentación de que, pues... había muchos novios en el poemario. Después, pues... me autorregalé Desde las gradas que es el poemario que Juan P. Sánchez sacó en Letra Versal también y él también estaba allí porque fue la madrina de Paula Melchor para terminar de editar su manuscrito antes de sacarlo. y bueno sobre este libro mi amigo Víctor precisamente me ha dado muchísimo la lata gracias porque al final me lo he comprado y es verdad que es una maravilla lo mismo todavía no me lo he terminado pero me está flipando y le he hecho tan bien en la presentación súper bonito romántico y oscuro y súper gay muy lorquiano vaya resumiendo y este Juan P. me hizo una dedicatoria también en la copia en mi libro y me puso también me dibujó unos meteoritos adorables y después también hablé un poco con Angelo Néstor que si sabéis es la editora de Letra Versal y a mí me dio un poco de vergüenza decírselo pero Víctor menos mal que estaba ahí lubricando mis relaciones sociales y le dijo oye por cierto te presento a Lady Claus que era el sudónimo que usé para mi manuscrito cuando lo envié a Letra Versal y instantáneamente Angelo puso cara de darse cuenta de de qué manuscrito era el mío y me dio un abrazo y en medio del abrazo me dijo ay te puedo dar un abrazo no me molestó para nada pero me hizo gracia eso y le dije claro, claro sí no te preocupes y así que nada me dio un abrazo y me dijo que tengo que seguir mandando el manuscrito que se llama ECOGnosis a editoriales y a premios que palabras textuales es un libro que se tiene que publicar y que se va a publicar y y no sé que 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 le voy a decir pues pues que muchas gracias y que y que todavía tengo purpurina en en la americana que lleve a la fiesta vamos con el segundo punto ven con el texto aprendido por favor aquí os comparto un poema breve de el último libro que me he terminado que es Please Come Off Book de Kevin Cantor es otro de Otre de les autores de Baton Poetry que es la editorial donde publican a Neil Silbourne ya sabéis es mi profe del taller de escritura vamos a ver si si se sienta en mi regazo para estar más tranquilo vamos a ver besito en la frente eso siempre anima venga tira bueno se ha puesto encima de mí vamos a ver si esto dura y así estamos tranquilos los dos en fin sí que me encantó Baton Poetry permitidme que me cite a mí misma porque estoy a punto de sacar un post de Patreon sobre este libro y en el analizo este poema y otro de Kevin Cantor si ya se ha levantado no sé si lo veis caminando por la mesa a ver si se queda tranquilo vale entonces hice esos análisis en Patreon de poemas de este libro porque las últimas agresiones y asesinatos de gente trans pues me han puesto triste y rabiosa y me siento muy impotente y esta es una de las pocas cosas que puedo hacer aparte de cuidar esto no lo decí aparte de cuidar a les amigues trans todo lo que pueda y votar votar con cabeza en fin pues lo lo que me veo en posición de hacer es compartir la obra de autores y artistas trans y fomentar que se aprecie a estas personas y lo que hacen cuando todavía están vivas por cierto ya sabéis que si os queréis suscribir a mi Patreon simplemente tenéis que ir a patreon.com barra Miriam Navarro Prieto y tenéis que dar al botoncito de sí soy mayor de 18 años y ahí veis mi perfil podéis suscribiros por desde un euro al mes si os apetece y podéis aportar más pues podéis aportar dos cuatro euros lo que queráis y así podéis ver todo lo que comparto ahí como análisis de poemas como el que voy a subir de estos y audios vídeos en los que enseño por ejemplo mis cuadernos los dibujos que tengo en proceso en fin esas cosas vale os leo el poema de Kevin Cantor prueba de vestuario el funeral de mi abuelo y cuidado porque este poema habla de muerte y transfobia y si eso os perturba demasiado lo entenderé pasar un par de minutos hacia adelante y esos creo que son mis vecinos no sé si realmente se oye no sé si lo capta el micro pero yo lo estoy captando y me está sacando de quicio vale prueba de vestuario el funeral de mi abuelo de Kevin Cantor que ponerse para ir a un funeral cuando un traje de hombre te lleva a ti como un ataúd un recordatorio planchado de lo que quizás te pondrían para enterrarte a ti que ponerse para ir a un funeral cuando lo que tú te atreverías a ponerte podría convertirse en la razón de que te maten y me gustaría decir que el final de este poema es una hipérbole una exageración literaria pero ya sabemos que no lo es esto puede pasar y pasa que se agreda y se mate a personas que están en el espectro trans como el caso de Kevin Cantor que es de género no binario y simplemente por existir por en teoría muchas comillas aquí vale llevar la ropa equivocada o actuar de la manera equivocada la reservada en teoría para un solo género no solo recomiendo este libro para quien quiera leer experiencias de personas queer y trans específicamente que desde luego eso es un buen motivo sino también por la manera en la que usa conceptos teatrales para revisar situaciones reales y eso es lo que hace la autora en esta prueba de vestuario que básicamente es una revisión de una situación real un funeral cuyas normas de etiqueta que son muy normativas en cuanto a género hizo sentir al autore morir por dentro y es algo que no debería seguir pasando y gracias a esta herramienta literaria que usa pues vemos más claro lo extraño y absurdo de la situación punto 3 seguirse fuera de twitter esto me estoy dando cuenta que puede parecer una publicidad pero no de verdad es que me gusta esta app y la recomiendo que es storygraph lo podéis encontrar en thestorygraph.com tiene sentido ¿verdad? y es básicamente una alternativa a Goodreads que bueno si no lo sabéis Goodreads es una plataforma en la que puedes registrar tus lecturas marcar los libros que quieres leer a continuación puntuar lo que ya has leído en fin y también puedes echar un vistazo o cotillear si quieres llamarlo así a lo que están leyendo tus amigos o la gente que te apetece y eso es lo que podéis hacer si vais a mi perfil de storygraph que es thestorygraph.com barra profile barra Miriam rayabajo Navarra Miriam rayabajo Navarro Miriam rayabaja Navarro rayabaja Prieto así podéis ver lo que estoy leyendo y lo que me apetece leer después y y diréis ¿por qué? ¿por qué? ¿no íbamos a seguir usando o hacernos una cuenta de Goodreads? Bueno pues porque el dueño es Jeffrey Bezos y ya nos avisaba Bob Barnum en en su especial de Netflix Insight de que Bezos cuanto más lejos mejor si no os acordáis os podéis ir a YouTube y buscar la canción de Bob Barnum Bezos 1 ahí lo lo explica perfectamente no no lo explica perfectamente pero me parece buen chiste pues eso storygraph está muy bien y no y el dueño no es Jeffrey Bezos siguiente parte cuatro cosas pequeñas y proto vaticagos Neil Hilborn nos propone escribir sobre temas cada miércoles en su círculo ya sabéis es el writing circle de Neil Hilborn al que voy cada miércoles a partir de las dos de la mañana desde hace dos años o más creo y hace unos meses el tema que nos propuso fue fijarnos en algo pequeño y cotidiano que nos dé paz o alegría o seguridad y hacer un breve poema sobre ello ahora os voy a leer la traducción que he hecho al castellano pero si vais a la versión escrita del newsletter en la parte en inglés podéis ver la versión en inglés original que bueno pues como siempre ya sabéis las cosas cuando las traduces pues cambian un poco y a veces pierden así que tenedos en cuenta oda a la única onza de chocolate negro tú cuadrado negro de amargura tú cuerpo de placer que me atrevo a colocar sobre mi lengua tú deidad deseante de mi calor tu antojo dulce de mi pulso envolviéndote túmbate y deja tus preocupaciones reza por estas fauces reza para que sigan abiertas tú patrón de tu propia perdición esperas que la riada te lleve aun conociendo mi impaciencia me quedo rendida ante tu no suficientemente rápida conversión en mí podemos decir que esta parte es la parte sobre plantas del newsletter porque ahora os voy a hablar del chocolate según wikipedia puede que la palabra chocolate sea el resultado de añadir a la palabra de origen nahuatl de la región centro-occidente de méxico atl creo que se dice agua la palabra choco agrio la palabra chocolia que sería agriar o chocoli cosa agria pero también me gusta esta otra teoría aunque sea solo porque me gustan mucho las onomatopeyas ahora sí cito textualmente según el misionero inglés Thomas Gage que se refirió al chocolate en 1648 el término tendría un origen onomatopérico pues choc escrito x o c imitaría el ruido que producía la bebida cuando se agitaba en el recipiente en el que se preparaba o batía a ver yo dudo mucho que la palabra chocolate venga del ruido que hacía la proto-vaticao pero qué sé yo no sé si os acordáis de la vaticao pero era un cacharrito que venía con las cajas grandes del colacao y básicamente un vaso de plástico donde echabas la leche y el colacao y con un pitorrillo que solía tener arriba lo subías y lo bajabas y eso se batía hasta el infinito era increíble y vamos al quinto y último punto cosas que me gustan aquí ya sabéis que los últimos meses he estado hablando de cosas que me han estado gustando el último mes en este caso es el último disco de Natalia Lafourcade que se llama De todas las flores y es básicamente lo único que he estado escuchando las últimas semanas sí y oye qué curioso ha sido empezar a escucharla porque yo no la había escuchado antes a Lafourcade y al poco pues morirme de vergüenza al enterarme de la entrevista que tuvo con ese señor tan gracioso no me apetece buscar el vídeo y darle una visita más en youtube vosotros hacedlo si queréis pero bueno también podéis buscar un artículo si queréis leer al respecto como hay uno en el Huffington Post Natalia Lafourcade reviven la resistencia es un momento más embarazoso antebroncano bueno yo no me quería mojar pero en ese artículo hay un vídeo cortito porque yo solo vi como los dos primeros minutos del vídeo de la entrevista completa porque me daba muchísimo cringe muchísima vergüenza ajena por ese señor pero en este artículo que os digo pues había un vídeo corto que el mismo programa compartido y y mira no sé por lo menos sí que quiero mojarme ahí y decirle a este señor que que el sexo normal no existe que si no hay un pene de por medio también sigue siendo sexo de verdad y de momento lo dejo ahí que por ahora solo soy profe de inglés y corriendo un estúpido velo de todas las flores el disco empieza con una canción que se llama vine solita y las primeras palabras son a este mundo vine solita solita me voy a morir después casi al final hay una canción que yo lo he llamado poema guión fiesta de viento metal y guitarra distorsionada que se llama muerte y tiene versos como después de morir mi guerra hoy renazco agradecida que me parece maravilloso y me he encontrado tantas veces me he sorprendido a mi misma cantándome bajito una parte de María la curandera que dice que se vuelvan polvo que se vuelvan polvo todos los dolores que los queme el fuego que los queme el fuego y vengan nuevas flores y me parece súper mágico que me brote ese hechizo de María la curandera así sin sin propio aviso por cierto si buscáis en spotify hay una especie de podcast que ha hecho la propia Natalela Fulcade sobre las canciones del disco y hay uno sobre la canción de María la curandera está muy bien si os apetece saber más sobre el tema y eso es todo por ahora gracias a mis suscriptores suscriptoras y oyentes lectores en fin a todos y especialmente gracias a mis patróns Larry Jorge Rufi Lucía Chelsea Kat Dufou Katia Ari y Manuel y todo todo el mundo que que me sigue de una manera o de otra pues que sois lo más ya lo sabéis por último por último por último ya sabéis que me gusta decir que si no os habéis suscrito a este newsletter podéis hacerlo poniendo poniendo vuestra dirección de correo en el en la casillita que hay en la página tinyletter.com barra miriam guión navarro guión prieto pero os tenéis que acordar de esperar al email de confirmación que os envía tiny letter y tenéis que pinchar en un botoncito que hay dentro que se llama confirmación de suscripción porque si no hacéis eso pues no estáis suscritos y es una pena porque no os llegarán los mails nunca jamás acordaos de mirar en la carpeta de spam y de promociones porque a veces se van ahí que más si queréis echarle un ojo a las entregas anteriores del newsletter y o del podcast podéis ir a mi archivo que es en esa página que os he dicho antes hay un texto en azul que dice view archive que básicamente es eso ver el archivo de los newsletters que ya están enviados y si te gusta lo que cuento y crees que le podría gustar a alguien que te gusta ¿por qué no te lo camelas con por ejemplo el poema de jen cambell sobre hacer cosas que no son cocinar en la cocina de tu novia que compartí en la entrega aniversario y orgullo y no sé si le gusta pues decirle que se suscriba a vuestro crush vale hasta pronto